Ahora sí, continuamos 20 minutos de las 12 del mediodía en todo el país, lo habíamos anunciado el licenciado Francisco Rinaldi o Pancho Rinaldi, como le conocemos los amigos, para hablar de cuestiones no tan gratas, lamentablemente. ¿Cómo estás Francisco? Bienvenido, buenos días, buenas tardes, ¿qué te decimos? Porque recién Marcelo me corrigió, me dice, no, si no almorzamos todavía, son buenos días. Buenos días, claro, bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada es un gusto estar aquí. Aunque lo continuamos invitando en este contexto. Me gustaría hablar de otros temas, pero bueno, ¿qué va a ser? Es un poco la realidad que nos toca vivir, este momento de la pobreza, una mala noticia, hasta el mismo gobierno lo admitió, por más afinidad que exista con la actual administración, la noticia no es grata para nadie, ¿no? Con lo cual, bueno, es un tema importante en un país donde la pobreza es un tema, ya diría, estructural, que no es nueva, pero que bueno, lamentablemente no se ha podido resolver durante estos cuatro años, sino todo lo contrario, ¿no? No se ha grabado. Y bueno, me parece que es la pelota de quien más para la actual administración, si resulta reelecta o para quien fuera que asume la primera magistratura. Bueno, más que un desafío es un gran problema y una enorme cuestión a resolver, ¿no? ¿Previsibles los números, Rinaldi? Sí, sí, todo el mundo esperaba que iba a estar arriba del 30%, nadie, nadie, nadie hablaba de una baja, porque fíjate que se está destruyendo empleo formal, se está, bueno, el tema de la inflación, obviamente, este tipo de medición, la metodología de medición es muy sensible, tanto a inflación como a empleo. O sea, una de las variables que más influye sería... Las dos, las dos, empleo e inflación, porque fíjate que, esto es bueno aclararlo, es pobreza por ingresos. Ah, eso te iba a preguntar, se hace a través del ingreso. Exactamente, con lo cual, si la gente pierde el trabajo o la plata no la alcanza, bueno, obviamente, ya tenemos un problema de ingresos y si hay un problema de ingresos, necesariamente más gente está por debajo de esa línea de pobreza, o sea, que se fija en base a una canasta básica total, que incluye bienes alimentarios y no alimentarios. Bueno, todos sabemos... Bienes y servicios. Claro. Todos sabemos que los servicios subieron mucho, sí, sobre todo en algunos lugares del Gran Buenos Aires, que venían muy atrasados y hubo aumentos muy fuertes. En Bahía Blanca, por ahí lo sentimos un poquito menos, porque ya veníamos con aumentos desde hace... Espero, de todas maneras, que una familia tipo necesite 28.000 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza en nuestras ciudades, como mucho, ¿no? Es mucho, y te agrego un dato todavía más preocupante, que tiene que ver con la propia metodología de medición. Fíjate que es tan pobre una persona que gana 27.999 pesos como alguien que gana 27.990. Y en realidad, ¿cuál es la diferencia entre ganar 27.990 y ganar 28.000? Eso es una cuestión de la propia medición, ¿no? Con lo cual si agregamos aquellos que están en 28.001, 28.002, 28.500, la cifra del 22 inmediatamente se acrecienta todavía más. Lo que se llama la brecha de pobreza o el gap de pobreza, que también se mide. Entonces, eso hace que haya todavía más gente que es pobre o que está en un estadio muy cercano a ingresar a la línea de pobreza, ¿no? Y la otra franja, la indigencia, se sigue acrecentando. Se sigue acrecentando ese tipo de... Lamentablemente, tenemos hace rato una indigencia estructural muy grande en Argentina. Lo malo, entre comillas, de ese tipo de situaciones es que por ahí es muy difícil de sacarlos adelante únicamente con el crecimiento de la economía. Lo bueno, entre comillas, de la gente que es pobre es que cuando la economía comience a reactivarse, la inflación comience a estabilizarse, que esperemos que en algún momento pase, la cifra seguramente va a empezar a bajar. Claro, sí. Es otro horizonte el que tiene. Como pasó luego de la salida de la crisis de 2002, administraciones Dualde y Kirchner, hubo una baja abrupta de la pobreza, la economía se recuperó mucho, creció mucho, con una inflación que fue muy alta al principio, pero que después se fue estabilizando, con lo cual la cifra de reducción de pobreza fue realmente notoria, ¿no? No ocurre lo mismo que la indigencia. Exactamente. 20 puntos creo que fue ahí. 20, 20 y pico de los puntos. Exactamente, una reducción muy fuerte. Lo mismo pasó entre el 89 con Alfonsín dejó el gobierno y los primeros años de Menem. Una estabilización de la economía hizo que la pobreza empezara a reducirse de picos muy altos, ¿no? Y eso seguramente va a volver a pasar ahora, cuando la economía se reactiva y cuando la inflación baje, que en algún momento va a ocurrir. ¿En algún momento va a ocurrir, Rinaldi? No, no, no. Digo, en algún momento tiene que ocurrir necesariamente. Si no, esto volaría por los aires. Alguien lo va a tener que hacer. No sabemos cuándo, pero en algún momento... ¿Y ustedes, los economistas, qué es lo que ven? Mirá, yo lo que veo es que no vamos a tener buenas noticias, si nos referimos únicamente a pobreza, ¿eh? No vamos a tener buenas noticias sobre el final del mandato de Macri. No creo que logre bajar demasiado de este 32%, ¿sí? Me parece que, lamentablemente, va a seguir siendo una cifra alta. Y, bueno, quedará, como te decía recién, un poco la aposta para la administración que venga, que, insisto, puede ser esta u otra, en función del resultado electoral, como para encarar políticas de crecimiento, ¿no? De volver a crecer, que eso es lo que permite reducir la pobreza. La indigencia es otra cuestión aparte, como te decía recién, porque por más crecimiento que haya... De hecho, pasó ante el gobierno de Cristina, que la economía crecía muchísimo. Con otras etapas de la economía, que la economía crecía mucho, la indigencia permanecía en cierto núcleo duro entre el 4 y el 6%, que no se podía bajar. Pero, bueno, requiere otro tipo de acción mucho más firme por parte de los gobiernos, de los municipios, y, bueno, es una cuestión totalmente aparte, ¿no? La pobreza, entre comillas, es más, espero que se entienda, es más fácil de resolver, porque se crece, la economía se estabiliza y la pobreza baja. La indigencia, lamentablemente, no podemos decir lo mismo. Sí, Marcelo. Hoy miraba uno de los títulos principales en la web del diario La Nación, y decía que el gobierno va a lanzar créditos para sectores golpeados por la crisis. Para jubilados, para titulares de pensiones y titulares de la AUH. El monto máximo va a ser de 160.000 pesos. ¿Qué opinás sobre esto? ¿Sirve, no sirve? Mirá, la realidad es que en este contexto, imagínate que a alguien le puedan prestar 160.000 pesos a una tasa, que, a ver, es elevada, pero es muy... Es del 50%. Es alta la tasa. Pero, a ver, todo depende de cómo se lo mire, ¿no? Porque vos decís, es alta la tasa, sí es alta. Ahora, comparalo con lo que te pedirían, si fueras a pedir el crédito a vos, Marcelo, o si fueras a pedirlo vos, Jamiro, o si fueras a pedirlo yo, nos cobrarían el triple. Hoy una tasa de interés en el sistema financiero de un préstamo personal está arriba del... A costo financiero total, me refiero, ¿no? Arriba del 120, 130%, con lo cual, si te vas a pensar, dentro de lo malo es una tasa baja. O sea, que ese 50 que nos parece alto... Para un jubilado en situación ahorcada, como lamentablemente están muchos, con una mínima de 10.000 pesos, puede ser un bálsamo, un paliativo, ¿sí? Y para un titular de la UAH también, con lo cual la medida es interesante. Obviamente no podemos pretender que con esto necesitamos algo más para poder reactivar la economía, pero es interesante como medida, es un paliativo para los jubilados, y desde el lado puramente, desde el análisis político-económico que se puede hacer, bueno, es claramente una fuerte jugada del gobierno, o una jugada interesante del gobierno para poder llegar mejor parado al proceso electoral que se avecina en pocos meses, ¿no? Digo, vos fíjate que el sector de jubilados, ese sector, es uno de los sectores con más propensión al consumo. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no puede ahorrar. Entonces la gente, inmediatamente ese dinero seguramente se va a volcar al consumo. El consumo de alimentos, ¿no? Sobre todo. Con lo cual, se espera una reactivación, una reactivación demasiado grande, pero una mini reactivación por el lado de compra de alimentos, por ahí compra de algún bien durable, como para de alguna manera paliar el mal escenario económico actual. Recordamos que la economía terminó 2018 con una caída del producto del 2,5%, que es muy alta, último trimestre con una caída del 6%. Con lo cual, se está buscando, el gobierno está buscando llegar mejor parado a este proceso que se avecina en el año, en este año, ¿no? Justamente, de este año, año de elecciones, ¿y qué va a pasar con la inflación? Digo, porque es donde se cuela por todos lados y es decisivo. Es decisivo, sí. Bueno, la inflación, a ver, la inflación es un fenómeno complejo, muy complejo. Argentina ha demostrado tener grandes problemas para poder bajarla. Endémico. A lo largo de la historia, no le podemos echar la culpa a este gobierno únicamente de haber tenido problemas, los otros también lo tuvieron. A mí me da la sensación de que toda la literatura es coincidente en ese sentido. Digo, la inflación, y voy a decir que es una verdadera perogrullo, es muy complicada de bajar, ¿sí? Y no me aventuraría en lo personal a hablar de una baja demasiado abrupta de cara a fin de año. Me parece que en el mejor de los casos, teniendo un índice un poco menor al del año pasado, ya deberíamos darnos por satisfecho. ¿De qué guarismos estamos hablando? Mirá, no me animo a dar números porque viste que los sonomitas no somos muy buenos pronosticando. Generalmente decimos 30 y es 50. Digo, si te muestro las proyecciones del año pasado, vos me dirías que realmente las consultoras topkac hacen su proyección. Mira, a principios de enero de 2018, y miramos lo que pasó en diciembre, claramente los guarismos fueron absolutamente erróneos. Pero bueno, yo no quiero dar un número porque, insisto, no es por ahí lo que mejor nos sale. Sí me atrevería a decir de que, insisto, deberíamos darnos por satisfecho, o el gobierno debería darse por satisfecho, si es menos que la del año pasado. Seguramente va a ser menos. Ahora, ¿cuánto menos? Bueno, es un poco complejo. No me parece que sea algo bueno pensar que la vamos a poder bajar en el corto plazo de inflación. No se resuelve fácilmente. Marcelo. Te tiro una difícil. A ver, atajala. Sí. ¿Te suena el celular cuando te vas de acá, de Decime la Verdad? Y vas que dice Valcarce. ¡Apa! 50. Sí, te dice 50. ¡Apa! Valcarce de 50. Y te dicen, Francisco, tenés que venir, tenés que resolver esto. ¿Qué dos medidas? Estás leyendo. ¿Qué dos medidas tomaría? Me ponés nervioso, me ponés nervioso. Bueno. A bajar la inflación. A ver, me es interesante la pregunta, es buena, es desafiante, porque la verdad es que, como dice siempre Juan Carlos de Pablo, cuando uno está en la función pública, las balas son de verdad. Entonces la cosa ahí cambia. ¿Qué haría yo? Bueno, fundamentalmente implementaría... Este gobierno me parece que... En términos prácticos. Sí, ya, porque me habrán hecho a mullar demasiado. Exacto. Este gobierno se peleó demasiado con un tipo de medida concreta, me parece a mí que por una especie de plurito técnico, que tiene que ver con los acuerdos de precios. Yo creo que, si bien los acuerdos de precios no bajan la inflación, y eso está claro, me parece que por allí encarar un buen acuerdo de precios con algunos bienes de la canasta básica o con algunos supermercados, sería hoy por hoy una medida interesante que permitiría dar cierta estabilidad a los precios como para que se pueda recuperar el poder de compra. Aclaro esto porque muchos de mis colegas deben estar en este momento agarrándose los pelos. No quiero decir que con esto se vaya a bajar la inflación, pero como un paliativo podría ser una medida interesante. O sea, el primer auxilio. Exactamente. El gobierno la dejó de lado, me parece a mí que fue un exceso de pluritos ideológicos, no digo ideológicos, sino muy bien técnicos, y me parece que se equivocó en no haberle dado la importancia que por allí sí le dieron otras administraciones. Todas las políticas antiinflacionarias tuvieron este tipo de acción. Y no lo digo yo, lo dice Mario Obleger, ex titular del BCRA, lo dice Bain. Con resultados relativamente inmediatos. Inmediatos. De hecho, me viene a la memoria la primera parte del plan austral de Juan Vittel Zurruy, que dictó un congelamiento de precios y salarios que fue muy efectivo en el corto plazo y que permitió una baja muy abrupta de la inflación. Después todos sabemos cómo terminó. Pero en una primera etapa, eso, en parte, por supuesto, fue muy efectivo para ayudar. Con lo cual yo revisaría esa medida como primera medida. ¿Y la segunda? Y la segunda, bueno, suena fácil tratar de, digo, esto me parece que, como resultado inmediato, tendría una cierta recomposición del salario y permitiría que se recupere el consumo y se recupere lentamente la economía. Yo, insisto, sin dejar de lado otras medidas de fondo que tienen que ver con el elemento fiscal de la economía. Es decir, tener un problema fiscal tan fuerte hace muy difícil poder resolver la inflación. Pero se haría esas dos medidas de entrada. Y bueno, después esto es un poco prueba de error. Quizás funcione bárbaro, quizás no. Pero prueba de error venimos hace los últimos cuatro años, venimos con prueba de error. Sí, yo entiendo que es así. Lo que pasa es que, insisto, es complejo el fenómeno. Es decir, yo... ¿Y por qué se lo subestima tanto, entonces? Bueno, porque es un error de la clase política subestimarlo. Y porque la clase política no quiere dar malas noticias. Pero sin duda que es un grave error subestimarlo, coincido. Pero yo, eso, de entrada, si hoy me llaman a malcarse 50. Pero bueno... Rechazar, le ponés. Exactamente. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque no comenzó el año de la mejor manera. No comenzó el año de la mejor manera. A mí me parece que... Lo dije hace un tiempo. Esta vez no me equivoqué. O sea que puedo equivocarme ahora. Me parece este tipo de, por ahí, de esquemas que apuntan a bandas cambiarias o de determinado nivel puede flotar. Me parece sumamente riesgoso. Me parece sumamente riesgoso. ¿Por qué? Porque en un año electoral la gente tiende a dolarizarse. ¿Sí? La Argentina, pensamos que esta es una economía bimonetaria. La gente consume pesos, cobran pesos, pero no ahorran pesos. Con lo cual, me parece, insisto, este tipo de políticas de central, de dejarlo flotar en determinado esquema, intervengo acá, no intervengo allá, me parece riesgoso. Pero ha demostrado que los que pensamos así no nos equivocábamos, porque fíjate lo que pasó esta semana. ¿Sí? Tiene que ver con esto de no intervengo en determinada banda, intervengo acá. Y bueno, todos vimos lo que pasó la semana pasada, terminó estable el dólar, pero no podemos decir que pase lo mismo de cara al proceso electoral. Con lo cual, insisto, me parece que este tipo... De hecho, de alguna manera se está viendo cierta intención de emparchar esta idea, vedada por ahí, muy desde lo técnico, pero se está viendo cierta intención de emparcharlo, me parece que se están dando cuenta de que dejarlo jugar tanto al dólar no va a ser bueno o va a ser peligroso. Con lo cual... O sea que fluctuar en un dólar a 50 no va a suceder, por lo menos en el corto plazo. Nos quedamos tranquilos. Eso sí, eso no va a pasar. Ahora, que en las famosas bandas cambiarias en las cuales... Lo explico porque la gente no tiene por qué saberlo. El dólar flota en una determinada banda, ¿no? La famosa banda cambiaria de Sandeleri, ¿no? El actual presidente del central. En el piso de la banda, el central vende... Perdón, en el piso de la banda, el central compra. En el límite de la banda, el central vende para mantenerlo dentro de esas bandas. Bueno, el tema es que tenés todo un 30% entre bandas en el cual el dólar se puede mover. Y eso es muy malo para los precios, ¿no? Y eso es muy malo para la propia gente, porque la gente cuando ve que sube, ¿qué dice? Sube más compro, ¿no es cierto? Entonces, insisto, me parece muy riesgoso dejarlo jugar tanto al dólar en el medio, sobre todo en términos de precios. Acá en Argentina, dólar alto, son precios altos. Con lo cual, no me gusta mucho esto de lo dejo flotar y después salgo a comprar. Es muy buena la respuesta. Pero además es muy bueno el trabajo que está haciendo nuestro operador de video. Tremenda la rapidez. Excelente. Francisco va comentando los temas. Los reflejos intactos. Increíble. Sí, muy bien. Excelente, excelente. ¿Qué podemos hacer los argentinos? La gente que nos está escuchando que por allí, no te digo tiene 500.000 pesos debajo de la almohada, pero sí un pequeño ahorro. Lo dejo en el colchón. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Bueno, bueno, lamentablemente no hablemos. Es bueno, hay que pedirle un préstamo. Abajo de la almohada. ¿Pero qué hacemos? ¿Lo dejo guardado en casa o busco dónde invertirlo? ¿Qué es lo más recomendable hoy con este dólar? Vos sabés que esta pregunta es muy recurrente y siempre me la hace. A mí me gusta, siempre, no pretendo escaparle al bulto, pero digo, a ver, hay gente que se dedica a estudiar inversiones, yo no soy el ejemplo. Pero si me preguntás a mí, por lo poco que entiendo el tema, o por cierta formación que tengo, siempre en este tipo de coyuntura lo importante es, me parece, diversificar. No poner todos los bolsos en la misma canasta. Quien tiene algún ahorro en dólar que lo conserve, quien puede hacer algún pequeño proceso fijo que lo haga. Y bueno, obviamente, una cuestión que tiene que ver, no digo nada nuevo, las armas de casa lo saben perfectamente. Siempre todo lo que sea adelantar consumos en un contexto como este, es bárbaro. ¿Por qué? Porque lo que hoy compras, mañana lo compras a un 1%. O sea, no lo dejo debajo del colchón. Claro. Es la peor decisión. En la medida que tengas algo debajo del colchón, lo puedas guardar, obviamente conservá tus dólares si ya compraste, la gente ya, mucha gente ya compró, o sea, no estoy alertando a nadie. Si compraste, conservalo, hacete algo con un plazo fijo, que va a tener rendimientos bastante interesantes, por lo menos una pequeña porción. Y todo lo que puedas usar para adelantar consumos hoy por hoy es fundamental. Todo lo que puedas adelantar consumos es bárbaro, porque, insisto, lo que hoy compras, el mes que viene no va a salir lo mismo. Con lo cual es interesante esa cuestión. Y sobre todo no endeudarse excesivamente, guarda con la tarjeta de crédito. La tarjeta, la tarjeta. No, pago el mínimo. Pago el mínimo y después veo. No, ese es el error más grande que pueden cometer. ¿Y por qué no lo entendemos? Ese es el error más grande que pueden cometer. No paguen nunca el mínimo de la tarjeta. ¿Dónde está la trampa? El mínimo de la tarjeta, el saldo deudor, la diferencia entre lo que se paga del mínimo y la deuda, capitaliza a interés compuesto. Hay que hacerlo a la gente en términos prácticos. Sí, cómo no. Todos los meses esa tasa se va sumando a la deuda y se arma una especie de bola de nieve que después es imposible de pagar. Hoy los bancos están cobrando por financiar saldo deudor un costo financiero de no menos del 135%. Con lo cual, cuando van a pagar, la gente se tira de los pelos, se quiere volver loca. Pero bueno, no paguen el mínimo. Ese es el mejor consejo que podemos dar desde acá. Si tenemos un dinero ahorrado y tenemos la tarjeta con el mínimo, paguemos la cuota y si podemos conservar la tarjeta, mejor. Porque, insisto, es un riesgo enorme en contextos como el actual. La tasa de interés no va a bajar, todo lo contrario, con lo cual no paguen el mínimo. Se los pido, por favor. Demasiado cotidiano, lamentablemente. Sí, sí, sí. Los dígitos, volvemos un poquito al tema del inicio. Los dígitos que arrojó la pobreza, la desocupación aquí en nuestra ciudad. Por supuesto no podemos buscar alguna solución global, pero digo, ¿qué se puede hacer acá en el pago chico? ¿De qué manera se puede paliar? Bueno, acá por ahí es más difícil para la administración municipal porque es un fenómeno nacional, ¿no? Es decir, yo me parece que, insisto sobre esto, en la medida que no haya recuperación de empleo y en la medida que no haya estabilización de precios, me parece que el municipio tiene un poco las manos atadas, ¿no? Porque el empleo, si no... O sea, salir a asistir es la única manera. Es la única forma, lamentablemente. A ver, sí, el municipio puede por allí, qué sé yo, apoyar el tema de las energías renovables o ciertos emprendimientos interesantes que se están dando, pero bueno, en la medida que no haya inversión reproductiva, en la medida que no haya fuentes de trabajo, en la medida que los precios no empiecen a bajar, y me parece que lo que se puede hacer desde acá en términos de... Más allá de cómo es bien decir, Boyamila, de asistencia, contención, por ahí también, lamentablemente es muy poco, ¿no? Es arrastre. Es arrastre, lamentablemente es muy poco... A ver, siempre se puede dar una mano, ¿no? Pero bueno, me parece... Es un fenómeno casi diría en un 80% nacional el tema de la pobreza, ¿no? Es un fenómeno nacional. Sí, aunque los dígitos en nuestras ciudades como que nos asustan. Sí, pero fíjate que aumentó en todos lados, ¿eh? No hubo un solo aglomerado urbano de los que relevan la INDEC en la cual la pobreza no haya aumentado. Aumentó mucho en Bahía Blanca y es preocupante. De hecho, fue el aglomerado en el cual más aumentó. Sí, por eso. Y es muy preocupante. De todas formas, insisto, todos los aglomerados urbanos, en todos, sin excepción, desde los que relevan la INDEC, en todos aumentó. Y lo que es más preocupante es que en todos aumentó mucho. No solamente en Bahía Blanca. Gran Rosario, 60 y pico por ciento. Gran Córdoba, 50 por ciento. Comodoro Rivadavia, que es una ciudad que uno decía, bueno, en realidad, fíjate la fuente de trabajo que es generar el petróleo. Y todo eso, Comodoro Rivadavia fue la segunda o tercera ciudad donde más aumentó. Es decir, por eso digo, lo que puede hacer la municipalidad, lamentablemente es muy agotado en materia de ayuda a este flagelo. ¿Cómo hace un economista? ¿Cómo maneja su presupuesto un economista mes a mes? Bueno, la realidad es que me sufre un poco mi señora porque soy bastante estricto con el tema del pago de las cosas. Estaba seguro que iba a decir eso. Sí, sí, mi mujer pobre un poco me odia. Soy muy estricto con el tema del pago de las cosas, con las compras, con el control de los gastos. O sea, el gasto hormiga vos no lo hacés ni permitís que lo hagas. No, 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 no. Soy muy estricto con la tarjeta. Sigo cuota a cuota, que se pague todo. O sea, no le das la tarjeta sin límite a tu señora para que vaya al shopping, por ejemplo. Mi mujer trabaja. No, no, estoy hablando de la tuya. Soy muy estricto con eso. Me parece que en estos tiempos lamentablemente no queda otra porque, bueno, insisto, situación es complicada. Lo que también es cierto es que un poco arrojando un paño, un manto de piedra sobre todo esto, la vida es una sola y a veces, bueno, tampoco se puede estar continuamente, ser uno obsesivo como es uno, estar continuamente pensando en que no gasto, no gasto, no gasto. En realidad hay un gusto y quedarse de vez en cuando. Es un poco la sal de la vida, por así decirlo. Francisco, esperemos que la próxima vez que te tengamos sentado allí enfrente sea para hablar de temas un poco más simpáticos. No lo veo en el corto plazo, lamentablemente, pero bueno, por ahí sí el año que viene o el otro, no lo sé. Lamentablemente no lo sé. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por la amabilidad de siempre y nada, mañana... ¿Jugamos algo al aire? ¿Cómo? ¿Jugamos algo al aire? Podemos apostar lo que quieras. ¿Estás segura? Sí, apostémoslo. Me gusta esto, ¿eh? Yo soy el testigo de esta apuesta. El testigo, tal cual. Usted lo está grabando, Marcelo Descartes. Está grabado en todos lados, no hay manera de... Arrojame un resultado para el clásico. Mañana automoto unión, el clásico torquistense. 2 a 0 mañana. 2 a 0 gana automotos. Automotos sin lugar a dudas. ¿Es por un asado esto? Un asado mínimo. ¿Un asado? ¿Quién puede pagar un asado de ustedes dos? ¿Se puede pagar el asado? Sí, yo me lo jugaré. Bueno, bueno. Mirá la confianza que le tiene, ¿no? ¿Un asado, un asado? Bueno. Bueno, ¿cuánta gente vendría? Pásame la lista después. Bueno, en principio 2 a 0 dice automoto, que gana automoto mañana. Sí, señora. Vamos a ver, el lunes lo charlamos. El lunes lo hablamos, dale. Más un mensaje por favor. Rinaldi acaba de perder un asado. No te creas. Y una caja de alfajores, además. Un asado, un asado. Para, un asado. Bueno, le anexamos algo. ¿Cómo lo ves como panelista de decimela barra? No, tremendo, tremendo. Hay que ver quién va a negociar el callete ahí. Por supuesto. Otro asado. Muchísimas gracias. Gracias, chau, chau, chau. Francisco Rinaldi, economista, pasó por Decime la Verdad. Marcelo Descalzo, ¿cuánto tenemos? Oh, 44 minutos de las 12 de mediodía. ¿Continuamos? Sí, escuchamos a militantes del Clímax. Oglas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?